Estamos a prácticamente un mes del curso de fatiga crónica creado por Eric Moya y muchas personas no están convencidas o no entienden por qué se le llama fatiga crónica a un curso. Y me interesa explicar cuál es el planteamiento de Eric Moya. Él habla de que uno de los temas de nuestros días es la fatiga crónica porque muchísimas condiciones de salud están relacionadas con la fatiga suprarrenal, los problemas de tiroides, la dificultad para enfocarse, incluso se maneja como depresión y todo eso puede ser unos diagnósticos diversos que en realidad se refieren al mismo tema que es que el cuerpo está, la persona más bien está sobrecargada y por lo tanto baja su capacidad de reacción porque ella no puede lidiar con la realidad. Entonces, partiendo de este planteamiento, el curso nos ayuda a hacer una evaluación mucho más refinada, mucho más cuidadosa, pero sobre todo que integra en una unidad todas nuestras formas de evaluación que tenemos en cráneo sacral y que nos permite hacer un cambio de enfoque en el trabajo. Es decir, que nos enseña en el curso a trabajar desde un enfoque sistémico. Es decir, relacionando todas las restricciones existentes, todas las lesiones que pueden ser activas o inactivas en una unidad en la cual se busca aquello que las une, aquello que las determina a todas. Y esto es lo que nos permite hacer un trabajo mucho más eficaz y mucho más eficiente. Por otro lado, al hacer una evaluación mucho más fina que incluye un planteamiento que no estaba en los cursos anteriores, nos permite graduar la intervención de nuestra sesión valorando cuál es el nivel de activación del sistema nervioso autónomo de la persona y eso nos permite hacer sesiones más cuidadosas y más acertadas para no sobrecargar al sistema nervioso de nuestros clientes. En mi experiencia ha sido un curso increíblemente valioso.